¿TV? Entra uno por main Corriendo, subes carreras de pitidos Eh, main, estás arriba ya Enrique detrás Muy detrás Está muerto en CCTV Se lo puede rematar, Zafi, está en la puerta de CCTV ¿En la puerta? Ya está, ya está ¿Dónde van? Fuera de CCTV ¿Pero qué haces? Vaya friki ¿Cómo sabes que estoy aquí abajo? Pues se me imagina que hay un pulse Y te están viendo con un dron Sí, eso suena en el marido Sí, sube encima a la mesa Se acaba de caer, sal... no Oye Bichean eh, David Muerto uno Creo que era el Ace El Ace El Ace No, está muerto, sigue ahí vivo ¿Cómo sabe que estoy ahí? Fuente Otro 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 a tu izquierda y uno L No he visto Eso, ponte a drone al crack El mejor momento, va a ponerse a drone al máquina Ha visto el drone Sí Sí, son un equipo, o sea que... Main O sea, arriba ¡Cluchaos! Lash Lash en... Servidores Pin 2, uno Buena Joder, no le... no le mato Bueno Ya está Lash aquí, pin 2 Pin 2 Lash Tocada, muy tocada Lash tocada ¿Eh? Bomba de antes Me rompe la cabana Eh... vale, en el estas tú, David La si viva, no? Si, la si viva Yo estoy bien Sí, la si viva Está tocada, eh A no ser que tengan finca Te haces la De hecho Me dronean Estoy jodido, eh Es una puta broma, tío ¿Qué haces eso abierto? No está reforzado, tío Muerto Eso se me ha acabado Se lo ha hecho, eh ¿Qué estás, serías? ¿Piedra? Sí, piedra Porque ha roto la cámara ya ¿Lo estás viendo? Vale, vale, vale Ya está, va Ya está Ay, no, han abierto la hatch ¿Qué? No tiene la hatch No pasa nada Bricheamos ahí Joder, con las posiciones de mierda Puto rango Vale, he rompido la esta En piedra hay uno ¿Qué cojones? Piedra, 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 piedra Maestro, maestro Conmigo, ceras Y me mata a mí también Puedo ¿Dónde está el Kaid, maestro? Sí, ahí a la derecha Voy a ir por... Voy a ir por el otro lado Hola, Tumi Rompe esa alambre de delante Porque si no, no vas a poder piquear, cómodo Estos piquearos no van a piquear, yo creo ¿Dónde está? ¿Qué tal es de bomba? ¿El armario? A tu derecha, ahí, sí Muerto Está muerto, ahí Al fondo En otra bomba Vale Me ha herido, ¿eh? Me ha herido Está tumbado, está tumbado Ah Joder RISKY, ¿eh? Sí, eso te iba a decir Pero a riesgo, ¿eh? 15, ya puedes correr Dale Plantad Cubre, 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 maestro Estoy plantando Tiene C4, ¿vale? No se... Rompe C4, por Dios Se tiene que exponer mucho para tirar el C4 aquí No piques, ¿no piques? Ya, eh... Quédate en fuente, quédate en fuente, quédate en fuente, tío Ponte una Claymore, si no, David Pon dos huevos Buena, maestro Ah, bueno Parece que no hay nadie, pero creo que hay alguien No piques No piques No piques Que buena puta Será posible, tía Ha tirado Está aquí abajo Pues voy a subir por escalera, ¿eh? Sube, sube ya Treseras, treseras, treseras Dame a la C3, ahora que ha rescatado Ah, ya Lo he dicho Es que es Wamai abajo en baño No, ya lo sé Lo siento Wamai en baño No, no son estos Ah, no son estos Si, lleva, lleva Lleva mierda, ¿no? Lleva mierda Me apuntó perfecto Vente, vente pa'ca, vente pa'ca con el Ace Hay que coger el Sedax y venirse pa'ca Bueno Corre, corre, dale Dale, dale, dale Vale, voy a dejar un Drone para... Los muertos Para que me leíste Ah, con el Ace Pues ahí ya quedó Bueno ¿Qué juego trae? A más es que... Se me ha... Se me ha movido, ¿eh? O sea, ha visto A ver, a ver dónde está la cabeza Aquí Sí Abre un poquito más alto, si puedes No tengo más Se me ha caído para el otro lado ¡Eh! Muerto el Cheto, venga Otro en ping 1 Aquí había uno, ¿eh? En ping 4 ¿Sabemos si hay alguien en luces? Bueno, lo puedo mirar yo ahora Sí, se le oye uno a la derecha de... A la derecha de la puerta de Amin De ping 1 a ver si piqueas Hay uno aquí En L En L Al lado de la... Al lado de la cámara Al lado de la cámara Al lado de la cámara Vale, he tocado el de... Taquillas Sí, en L había uno en 19 ¿Dónde es la silla de Ikea? No es exactamente ahí Está un poco más a la izquierda Que arreglado No creo Cubra ahí, Fafi Que entró Mentao Eso es dulce, ¿eh? ¿What? ¿Dónde? Justo me lo ha dicho En taquillas En sandwich, perdón Sandwich ¿Te apoyo por ahí Miguel? Sí, ¿no? No es Art Mision La Mision está por aquí Por pin 5 No exactamente Pero... Me queda sin cámara Vale, está como por pit 2 Puedo plantar, eh? Muerto Buenísimo Mirad, cc Con los drones Es nuestra este Vale Me han tirado desde abajo La piña esa Sí, 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 salte, salte, salte. ¿Te hace TV1? ¿Te avanza? Lo tengo aquí en CC, ¿vale? Donde la máquina es pendedora. Por favor, que no lleves chetos, porque si los llevo le hemos ido. No, da igual, los puntos ya no te los giro. Cómo molaban las botas del mamá ahí, tú. La Jordan que lleva, tú.